¡Uno! ¡Eso! Agárrenme un vasito, bebé. ¿Cuál vasito quieres? Este, este. ¡La piscina, Sophie! ¡Vamos! Dos cositas. Vaya, agarré dos cositas. ¡Vocáralos que los hay! Hásela, hazsela. Dos cositas. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Súbate, amor! Tira la palmaso No, 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 no Pasito, pasito Pasito, pasito Cójala Cójala No la miramos Hija, pasito Pasito Hija, pasito Amor, mira Quieto Quieto, atrás Hija 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 Pasito Agárrala Agárrala Y tirala Pero para, ya no para los bases Eso, eso Tu puedes, tu puedes ¡Bien! 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 ¿Usted quiera? ¿Usted quiera? Tres cosas Haga tres cosas con la mamá Haga con la mamá Vamos, tres cosas Uno Dos Y tres Eso Tome papá No, pero más allá Más allá Eso Un paso, que usted quiera Tres cosas papá, vaya, tres cosas Uno, dos y tres Tome papá ¡Familia suave! Uno Despacio Y apúntela ¡Ay! ¡A la fila! Vamos, tres oportunidades Por favor ¡Vamos, tres! ¡Nos, tres! ¡No, no! Eso, gracias Eso ¡No! ¡Ooooh! ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¡Un paso! ¿Tu te quiera? ¿Cuál quieres? ¿Cuál es quien? Ya hay ¡Fiscina! 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 ¡Dos! ¡Eso! ¡Cumas, mamá! ¡Cumas, mamá! Cuatro cositas. Uno, dos, tres, cuáles son las cositas. Cuatro. ¡Cumas, mamá! ¡Cumas, mamá! ¡Cumas, mamá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumas, mamá! ¡Cumas, mamá! ¡Cumas, mamá! ¡Cumas, mamá! ¡Dos! ¡Tres cosas, mamá! ¡Ya haces tres cosas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Listo! ¡Despacio! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! 1, 2, y 3, 1, ya eso, no, ella ganó, ella ganó, ella ganó. Lleves tres cosas, 1, 2, y 3, 1, 2, y ¡Ay a ver! ¿Dónde están más leos sin ganar? ¡Qué bonito, ¿no? Todos sin ganar. Mati, que no quiso jugar. Déjala a la mamá. La mamá de Matías está ahí. Ella es la mamá de Matías. ¿Dónde están los otros bebés? ¿Dónde están los niños? ¿No pueden esperar? ¡Nos vemos! es muy chiquito y 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